Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura informó que en el primer semestre el comercio agroalimentario con Estados Unidos derivó en una balanza superhabitaria de más de 10 mil millones de dólares. Respecto al sector pecuario, la carne y los despojos comestibles es lo tercero más importado. Una universidad en Suecia y Yale, en Estados Unidos, reportaron avances para la salud humana con la ayuda de los cerdos. En el primer caso, el colágeno serviría como un elemento clave para la fabricación de córneas sintéticas. Por otro lado, en Yale se logró restaurar la actividad celular y órganos de cerdos que ya habían fallecido. Hasta inicios de agosto, México se posicionó como el máximo mercado importador de maíz amarillo para Estados Unidos. Este grano es altamente utilizado para la alimentación en el sector pecuario, una industria que hasta el primer semestre cifró un valor de producción superior a los 12 mil millones de dólares. El Ministerio de Hacienda y Aduanas del Reino Unido celebró que hasta abril las exportaciones de cerdo a Estados Unidos aumentaron casi 60%, colocando algo cercano a las 3.500 toneladas. El gobierno español informó que las grandes empresas procesadoras de cárnicos tienen un año para hacer obligatoria la instalación de cámaras de videovigilancia en sus plantas de procesamiento, esto con el objetivo de garantizar el bienestar animal. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.